Baila Soloso Baila Soloso Baila Soloso Lo que más sería es en mi casa Ahora me la tengo yo en Alucinagua Alguien me decía que feliz sería Porque ella tenía lo que más quería Con y con agua yo vivo Y de peles, peles, poli Y con agua yo vivo Muy feliz Muy feliz Música Vamos a ver su aire en Alucinagua Son servidor Música 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 Uy, se llama Blito San Rosso, vamos a bailar Vamos bailando Súbale, súbale, súbale Súbale Súbale, súbale Súbale, súbale Y va, y va mi corazón Ese amor y de pasión me van directo a tu corazón Y es cariño dentro de mí, todo el cariño que explota en ti Y para mi corazón Y para mejor tu amor Y para mi corazón Continúa Y para mejor tu amor Y para mi corazón Y para mejor tu amor Ese abrazo Exhalé Rico Ánimo 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 Sube Ánimo 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 A donde miro, ni para tiro Si van y van mi corazón Por humor y de pasión Que mantengo a tu corazón Ese niño dentro de mí Donde el cariño Que explota en ti Dipara mi corazón, dipárame por tu amor Rime el sabor Super Y otra vez Bienvenido familia, bienvenido Dipara mi corazón, dipárame por tu amor 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 Y que suele el piano, que suele el piano ¡Fuego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Saludos ya buenos amigos! ¡La familia Jiménez! ¡Deme y son! ¡Deme y son! Seguimos avanzando, seguimos avanzando El ambientazo tropical ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Deme y son! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Dice Dice Más amor rico Mi gallina siempre se cacaraqueando Mi gallina siempre se cacaraqueando Hoy en la noche siempre se cacaraqueando Dice Más amor rico Más amor rico Más amor rico Más amor rico Temita, bonito, sabroso, bonito, poco, rico A la familia Celebrando el noticio Vamos a ir bien Temita, sabroso, que está sonando riquísimo ¡Alice! ¡Muchas olas! ¡Muchas olas! ¡Rico, rico, rico! ¡Muchas olas! Con las alas que tengo de tu amor Con tus labios y suelto mi sabor Con las alas que tengo de tu amor Con tus labios y suelto sálvalo Agüita y coco para un amor nacer Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para un amor nacer Agüita y coco yo tengo que beber Dice Oye, oye Y eso es Para ti ¡Muchas olas! Con las alas que tengo de tu amor Con las alas que tengo de tu amor Con tus labios y suelto sálvalo Con las alas que tengo de tu amor Agüita y booking de por aquí jeket se tono e Lean en tus labios y suelto sálvalo Con las alas que me gustan... Yun, por eso es como las alas que oficio atras Agüita y coco para un amor nacer 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 Agüita y coco yo tengo que beber Música Y empezamos en vivo Y esta mente desde allá El poblado de Yapa Sabroso Uy, que suelen Que suelen los animales, los animales, los animales Música 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 Vámonos gozando Música 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 Bailombo